Como ves, las cosas son un poco complicadas entre Ilyas y Asie. Te recomiendo que no te involucres. No puedo creer que mi cuñado esté involucrado en una historia tan estúpida. Obviamente estará triste la mayoría del tiempo. No podría decirte nada sobre su relación, pero... Tu cuñado también se casó con Asie para protegerla. ¿Qué mujer tan extraña es Asie? ¿Por qué ella está usándolo? Después de todo, ella sigue amando a su exesposo. El otro día se molestó solo porque fuimos a desayunar juntos. Oye, no te involucres en cosas que no sabes. ¿Qué hay de ti? ¿Qué haces? Tu esposo está por allá, pero no se hablan. ¿Estás esperando el divorcio? ¿Cuándo es la audiencia? No hemos llegado a acuerdos. Lo sospechaba. ¿Por qué no le digo a los chicos que te lleven al hotel? Le diré a Jem que te registre para que estés más cómoda. ¿Me gané la lotería? ¿Qué? Ilias, qué bueno que llegaste. Aparentemente estoy molestando a todos. ¿Podrías llevarme a un hotel decente? Claro, vamos. Déjame buscar mis cosas. Hola, ¿Motocafé a la orden? Jem. Hola, es Asie. ¿Puedo hablar con Jem? Asie te llama, viejo. Hola, Jem. Hola, Jem. ¿Cómo estás? Escuché que estás dando una fiesta. ¿Quién está ahí? ¿Por qué no me preguntas directamente si Ilias está aquí? No le des vueltas. Jem, qué tonterías estás diciendo, por Dios. Mi hermano vio a Ilias afuera de nuestra casa. Por eso pregunto por él. Por favor, respóndeme. No tienes nada de qué preocuparte. El señor Ilias se fue con Filiz. Puedes estar tranquila esta noche. No te molestará. Espera un minuto. ¿Qué hizo qué? ¿A dónde fue con Filiz? Pensé que ella se quedaría en casa de Salija. Busca a Salija y déjame hablar con ella. Sigo llamando a sus teléfonos, pero nadie parece escucharlos. Bien, bien. Ya la busco. Salija, Asie está llamando. Está molesta. Toma. Hola, Asie. Salija, pensé que se quedaría contigo. Esto es lo que sucede. Sí, ella se iba a quedar conmigo. Pero ya sabes, me empezó a molestar cuando comenzó a hablar tonterías y la envié a un hotel. Y ella llegó y la está llevando para registrarla. Eso es todo. Asie. ¿Dónde está el chupón de Memo? No lo encuentro. Bien, Salija, hablamos luego. Semsit, dame rápido el número de Filiz. Se quedará en un hotel y no me parece apropiado. No te preocupes, que se quede donde quiera. No puede ser, Semsit. Mientras estemos aquí, no me parece apropiado. Hola, cuñado. Filiz, soy yo, Asie. Oh, ¿eres tú, Asie? Filiz, cariño, me acabo de enterar por los chicos que estás camino a un hotel. Eso no puede ser. Tienes una cama lista aquí. Te estamos esperando aquí en casa. No, no. Ilias me trajo a un buen hotel. Me está cuidando. No estoy sola. Además, me gusta mucho estar aquí. Filiz, cariño. No me hagas rogarte. Toma un taxi y ven para acá. Además, tu cama está lista. Ven. No puedes quedarte en un hotel cuando nos tienes aquí. Si quieres, tu cuñado puede buscarte. ¿Dónde estás? No, para ser sincera. Estoy más cómoda aquí. Adiós. Asie, ¿por qué tanta amabilidad? Deja que se quede donde quiera. Te pregunté por el chupón. ¿Lo escuchaste? Uf. ¿Ya está lo suficientemente viejo como para ir al ejército y sigues buscando el chupón? ¡Por Dios santo! Ella no sabe cómo controlarse. Me pregunto en qué hotel se estará quedando. ¿Quién estará con ella? No, 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 no Gracias por ver el video.